Así fui a dar un pinche show al sindicato de gasolineros. Les dije, les voy a dar un show de una hora. Y les di nomás 40 minutos. ¡Pum, putos! Fui a dar un show a la Federación Mexicana de Fútbol. No les gustó, quedaron bien decepcionados. Y les dije, ¿qué se siente, hijos de su puta madre, güey? ¡7-0, culeros! ¡7-0, cabrones, neto! Fui a dar un show a Iguala, güey. Fui a dar un show a Iguala, para 100 pinches personas, güey. Nomás llegaron 57. No sé qué habrá pasado. Mira, yo no pregunto, güey. Yo solamente hago mi trabajo, güey. Sin ningún pinche pelo, güey. Gracias, Santo Padre Celestial, por poner estos chistes en mi cabeza, güey. De verdad, gracias. El taquero, cabrones. El taquero es una personalidad que nos causa mucha conmoción a los mexicanos. Es como el macho alfa, el macho alfa de los mexicanos, cabrones. Porque, no mames, son unos güeyes que todo el día están destazando animales, güey. Diario, güey. Están destazando animales, güey. ¿Qué quieres? ¿Taco de ojo? Aquí está el ojo. Lo parto. Chingue su madre, güey. El corazón del animal. Mira cómo lo hago mierda, güey. Chau. 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 Gracias por ver el video.